Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Una información más del caso Ayotzinapa Ustedes se recordarán a la comisión presidencial del caso Ayotzinapa Pues esta mañana se llevó a cabo el primer encuentro de esta comisión especial En la información se extrajo de la jornada Sus autores son Fabiola Martínez y Amiro Olivares Y se redifunden al Dragonario Vamos con la información Esta mañana se realizó en SEGOV el primer encuentro de la comisión especial para el caso Ayotzinapa Tal como se informó la semana pasada En este grupo participaron funcionarios Bueno, participan funcionarios Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos Así como representantes de organismos civiles y defensores de derechos humanos La sesión fue encabezada por el subsecretario de derechos humanos de gobernación Alejandro Encinas Como primer punto se analizaron Y en su caso se aprobaron Los lineamientos para el funcionamiento de dicha comisión El subsecretario Encinas señaló Que en este primer trabajo no se descarta ninguna hipótesis Y se retoman aspectos comprobados de investigaciones pasadas Sin embargo Desestimó la llamada verdad histórica Definida en la PGR por la administración anterior Solo esperemos Que no llegue la transformación de cuarta En cuanto A la investigación Del caso Ayotzinapa En la Era de Andrés Manuel López Obrador Solo esperemos Que no busquen dar carpetazo De alguna forma elegante Y que se resuelva este caso Y se llegue a la verdad Nos vemos hasta la próxima El siguiente Eliga de la Vida Eliga de la Vida Invece Eliga de la Vida